Voy a contar historias de miedo que me han pasado a mi Porque este día en la noche no me gusta contar cosas porque me da miedo Y anoche pensé, oh voy a hacer eso Y este, entonces lo que vamos a hacer ahorita es contar historias de miedo de que me han pasado a mi Este, la primera historia que me acuerdo de que me pasó algo así fuera de lo normal Fue cuando yo tenía creo que 18 años y estaba yo, había venido de la clase, me acosté en la cama De hecho fue esta misma cama, en otro cuarto Y este, yo me acosté hacia Noria para tomarme como un pequeño, una pequeña siesta Y estaba acostada pues con la espalda para acá y mi cara para allá Y en eso pues traté como que de moverme y levantarme Y no les miento, hasta me está dando miedito Pero cuando me di vuelta así Porque estaba acostada de lado Cuando me di vuelta me quedo viendo para arriba Y había una figura de algo monstruoso parado al lado aquí Y yo le hice así como cuando abres los ojos así de que estás durmiendo Y los abres y yo le hice así Y los volví a cerrar Porque era tan espantoso, grotesco La figura parada ahí Y pues me volví a dormir En ese momento como que Diosito me volví a dar el sueño y me acosté y me dormí Hasta el día de hoy No tengo idea si yo estaba soñando O si eso pasó en realidad La razón por qué digo que estaba soñando Porque a veces los sueños son tan Tan como que se sienten en vivo y en directo Pero esa noche Esa no era tarde, era noche perdón Esa tarde porque era una tarde Era como las 4 o 5 de la tarde Que yo estaba acostada tomándome como una pequeña siesta Un pequeño nap Y entonces cuando así de repente me moví y abrí los ojos Estaba parado eso ahí Lo volví a cerrar y me acosté a dormir Pero como les digo No sé, no sé, no sé Que era eso, ¿verdad? Y pues que Diosito me continúa protegiendo Porque eso me dio miedo La segunda cosa que me pasó Fue cuando ya estaba en la universidad Tenía como 22, 21 años, 22 años Y este Yo cuando iba a la biblioteca Me iba en mi bicicleta Pero si me iba a quedar muy tarde Me iba en mi carro Entonces esa noche Sabía que me tenía que quedar tarde Entonces me fui en mi carro Y cuando este Era como la dota en la mañana Porque tenía un proyecto Y lo terminamos Y luego cada quien salió para su casa Y yo me fui a mi apartamento Donde vivía Que no era tan lejos Era bien cerquita de la universidad Pero me fui a mi carro Porque era muy de noche Y no quería andar en bicicleta O caminando tan tarde Entonces este Esa noche En lo que Nuestro apartamento Estaba en el segundo piso Entonces teníamos que subir Unas escaleras ¿Verdad? Para nuestro apartamento Eran subidas Y para la derecha Y el otro apartamento Para la izquierda Yo Iba Me puse la mochila Cuando salió el carro Cerré la puerta Tranqué y todo Iba caminando Hacia los escalones De repente le hago así Y al fondo Al fondo Al fondo Como Como que distancia Estaba un poquito lejos Pero no tan lejos Ay no sé exactamente La distancia Pero No importa Miro así Y veo una silueta negra De algo parado así Hasta me dio escalofríos ahorita De que me acordé de eso Y le hago yo Santo Dios ¿Qué es eso? Y dije No Camina Y yo subiendo las escaleras Subiendo las escaleras Y al momento Que iba subiendo las escaleras Yo sentía Que esa cosa Se iba acercando Y decía Ay Dios mío Subí las escaleras Así como escubido Ahora rápido 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 Y ya llevaba la llave Y la mano Y yo decía En el nombre de Dios En el nombre de Dios Se me apagó la cámara Porque Se me ha gastado la batería Pero tengo dos baterías Una que tengo cargando Y otra que está ahí Pero bueno Ya la cambié y todo Entonces volvemos al punto Estoy subiendo las escaleras Y decía Señor 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 Rezándole a todo Que esa sangre de Cristo Me cubriera y todo Porque esa cosa No sé qué era Abrí la puerta Cerré la puerta La tranqui Ya podía como que respirar Pero a saber Qué era eso No sé No tengo idea Al día siguiente Le dije a mi compañera De cuarto Y pues ya dijo Bueno vamos a hablar Porque a saber Qué son eso Qué es eso No Y este No volvió a pasar Nada más Esa fue la única vez Que vi eso Y interesante Porque nosotros Teníamos Ahí en el patio Enfrente Teníamos como un columpito Que nos sentábamos A la noche Ahí a leer O a platicar O lo que sea Jamás habíamos visto Algo así Entonces Bueno Y también Porque cuando leíamos Leíamos antes de la medianoche No estábamos ahí En el columpio Tan tarde Alguna vez Así nos quedábamos tarde Pero estábamos en grupo Nunca solas Pero nunca 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 Habíamos visto nada Pero esa cosa negra Ahí parada Como Como figura De persona Pero flotando Ahí al fondo No quiero ver A ver eso La tercera cosa Que me pasó En la universidad También Pero Ya no estaba Estudiando Ya estaba trabajando Porque me quedé A trabajar En esa área Después de que me gradué En esa ciudad Entonces Ya estaba viviendo En otros apartamentos Y Esos apartamentos Eran como A dos Tres cuadras Más abajo Del primer apartamento Donde viví Y este Entonces Es Yo antes Cuidaba perritos Por Más que todo Porque a mí me gustan Mucho los animales Y pues Para ayudar a la gente Cuando viajaban Así Era Era como una Babysitter Pero para perritos Y Ese no era mi trabajo Eso era algo Extra Extra que yo hacía Por diversión Los fines de semanas Y entonces Una de mis compañeras De trabajo Se fue a un crucero Y me dejó A sus dos perritos Y este Yo los cuidé Mientras ellos Andaban en su crucero Entonces yo cuidaba Con más que todo Perritos De gente conocida Y me pagaban Y yo pues Con gusto Lo hacía Porque Me confiaban Más a mí Que dejarlo En un lugar Donde yo no sabían Quiénes eran Y bueno El punto es Que los perros Se quedaron conmigo Y entonces Una de las perritas Porque era un chiquitito Y otra que era Moco mediana Empezó a ladrar En la noche Y yo dije ¿Qué te pasa? Llegué hacia el baño Y entonces La saqué afuera Dije Bueno Te voy a sacar Rapidito Pero haces Popó Porque eran Dos y media De la mañana Y haces pipí o popó Pero bien rápido Y entonces Yo pues Dejé que La saqué No le puso Su collarcito Y todo Y la saqué Vivía otra vez En el segundo piso También Y entonces Bajamos los escalones Y ahí La dejé Que hiciera Que estuviera oliendo En eso La perrita Se quedó viendo A la esquina Yo le decía Que se llamaba Journey Journey Apúrate Apúrate Que ya son Cada las tres de la mañana Apúrate En eso Miro yo También A la dirección Que estaba mirando La perrita Y no les miento No les miento Había Una cosa Es que siempre Me pasa a mí Una cosa Como 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 les cuento Como se me parecía Eso Era como Mitad humano Y mitad Animal Estaba en el piso Acosta Como Como en cuatro patas Pero como Humano Y de bien raro Y quedo viendo Eso yo Y digo Ay Dios mío ¿Por qué a mí me pasa esto? Por terca ¿Por qué me manda salir A las tres de la mañana? Entonces yo miro Que esa cosa Parecía como Tigre Pero parecía Como ser humano Pero no tenía Cara Y yo pensé Que era un gato Porque Dije ¿Y ese gato? Porque no tenía Mis contactos Y sin mis contactos Y sin mis lentes No veo nada Estoy chocalete Y este Dijo yo ¿Qué es eso? Yo así con los ojos Ahí mirando Y luego Se va acercando Y dijo Ah no 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 Eso no es Eso no sé qué es Agarre a la perrita Y subí esas escaleras Como escobido de nuevo Gracias a Dios Y la perrita estaba bien pesada Pero yo la agarré Y subí más para arriba Porque esa cosa Se empezó como a acercar Así como que Caminaba así en el piso Y se empezó a acercar Y yo no sé Cuando cuento esas historias Me descalofría Que la sangre de Dios Me proteja Pero Subí para Cerrar la puerta Y ya Y le dije a la perrita Te vas a dormir Te vas a hacer pipi Popó En la carpeta No me interesa Pero allá afuera Nostalgo Y pues No sé qué era eso Pero Una cosa Un detalle Que se me olvidó decirles Y que a lo mejor Me ayuda a entender Porque me pasaron En los dos apartamentos Eso Al cruzar la calle Había un cementerio Y pues Yo siento Yo creo Que esas cosas Pues eran ahí De espíritus Ya sea bueno Malos No sé Pero que estaban Pues ahí en esa área Activos Porque el cementerio Literalmente estaba Al cruzar la calle Ahí enfrente Entonces Yo dije Esos dos acontecimientos De la De la Este La cosa parada Negro Y esta cosa Que estaba caminando Así en el piso Dije yo Esas dos Las acredito A A eso A que era No sé Algún espanto O algo así Del cementerio Ahora Esa Esa cosa parada Que estaba Al lado de mi cama Eso no sé Porque eso pasó En otra ciudad Diferente En otro lugar Diferente Y pues No sé Era pues Algún No sé Ni siquiera Quiero pensarlo Porque Yo tengo Bastante Así como que No sé Si es un don O algo Y yo pues Tengo miedo A desarrollarlo Pero De que Presiento Cosas Veo Cosas En las personas Leo mucho Las energías Y todo eso Pero no sé Que es todo eso ¿Verdad? Y Pero eso es todo Esto ahí Lo voy a dejar Porque Me da Otra historia Que me pasó A mí Fue cuando Andaba Con mis tías Dos de mis tías Que vinieron A visitar Y nosotros Nos fuimos A San Antonio Que queda Como a Como a Cuatro o cinco horas De la ciudad principal Donde estaba viviendo En ese momento Entonces yo las llevé Les servé Un cuarto En un hotel Que se llama Emily Morgan Ese hotel Es muy conocido Por estar Supuestamente Porque está Embrujado Muchos de los hoteles Que están De hecho En los alrededores Eh Están embrujados Bueno Dicen que están embrujados Y al lado Enfrente Queda El Álamo Que es muy conocido En San Antonio Y es este Eh Ahí fue como Una misión Donde hubo una batalla Y un montón de cosas Pero bueno No les voy a dar El cuento De la historia Pero ahí Murió mucha gente Y por eso Dicen que está embrujado Y este Bueno Mis tías Y yo Viajamos a San Antonio Nos chequeamos En el hotel Esa noche Pues salimos A comer Y a caminar Y regresamos Y luego Nos preparamos Para dormir Nos acostamos Y todo Estábamos Praticando Pero estábamos Cansadas del viaje Entonces mis días Pues Se empezaron A dormir Y yo seguía Tu 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 Porque Ustedes saben Bien Ahí Platicadora Y en eso Pues ya nadie Me respondía Yo seguía Platicando Cuando de repente Algo Me tocó Mi pierna Yo estaba acostada Así Pues boca arriba Algo me tocó Mi Bueno Acostada boca arriba Pero con los ojos Cerrados Y yo ahí Platicando Chismeando Según yo Mis tías Me estaban Escuchando Pero ellas Estaban durmiendo De hecho Estaban hasta Dormidas Me toca La pierna Algo Y a mi Me dio miedo Porque yo Presenté En ese momento Que no eran ellas Y yo En ese momento Con los ojos Cerrados Dije Tía Es usted Tía Tía Y no me Respondieron Ay Dios Mío Dije yo El fantasma De este hotel Pero no No pude Abrir los ojos No pude En ese momento Dije yo A saber Que carajo Me tocó la pierna Y no me importa Y no voy a abrir los ojos Porque no quiero Ser mi amiga De Gasparin Ni nada Dije no Me acosté Así como Me hice a la loca Como que No te veo No te escucho Y a saber Que fue eso Pero si Algo me tocó La pierna Y hasta el día De hoy Sepas Que fue Le hice un comentario A uno de mis días El día siguiente Porque dije Ustedes se levantaron Y me tocaron La pierna Y las dos Me quedaron Mindo como Que What Y no Entonces Ellos no fueron Ellas Pero Este A saber Que pasó Y Voy a poner La foto Tal vez La encuentro De ese hotel Y de ese viaje Porque hay una foto En donde hay Un montón De Auras así Volando Diferentes Como 4 o 5 Ahí En la foto Y esa foto La tomé La noche Antes de que nosotros Nos fuéramos A comer Y todo eso La noche Que me tocaron La pierna Y no me fijé En esa foto Y las auras Y todo eso Eran como Los ochitos Así Chiquiticas Y ahí voy a poner La foto Para que Logren ustedes A ver Dicen Que las auras Pues son Almas en pena Que se yo Entonces es muy posible Que esa habitación Estaba bien activa Esa noche Quien sabe Y La última historia Que voy a compartir El día de hoy Esto me pasó Cuando yo estaba Pequeña Vivíamos en Honduras En Honduras Y Bueno Se cuentan Muchas leyendas Muchas historias Urbanas Y de todo Entonces Esta historia Se titula La lechuza Y nuestra experiencia Con la lechuza Lamentada lechuza Que se dice Que es Un ave Obviamente ¿Verdad? Pero Este mito Esta leyenda La lechuza Esta lechuza Se convierte En mujer Y retorna De nuevo A un ave Y se va volando Y es un animal Malo Bueno Esta 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 lechuza Es mala No todas las lechuzas Son malas Los pajaritos Pero Esta se transforma En ese animal Y también Es una Supuestamente Una bruja Mala 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 Y en Honduras Se dice Que La lechuza Quiere rogarse Los bebés Le gusta Alimentarse Bueno Esto fue lo que me contaron Mis tías De parte De mi papá Que la lechuza Le gusta alimentarse De los bebés De la sangre De los bebés Y le gusta Prefiere O Nunca Ataca A los bebés Bautizados O consagrados Siempre ataca A los que no están Bautizados O consagrados Bautizados Por la iglesia Católica O consagrados Por la iglesia Protestana Cristiana Al atono Bueno Ella sabe Cuando alguien Está Por dar a luz Supuestamente Y se pone A vigiarla A la persona Y con esto Dan a luz Ella anda Chivas Ahí bien pendiente Chivas Decimos en Honduras Cosas Bien pendiente De algo Que El chisme Entonces Esta lechuza Está pendiente ¿Verdad? Y dicen 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 Que Cuando escucha Ella Los Chillidos Del bebé Se acerca Y empieza A hacer un hueco Con el pico Del pájaro De la lechuza En el techo De la casa Hasta que Logra Hacer el hueco Y por ahí Mete la lengua Y es La lengua Sale Hasta abajo Y chupa La sangre El bebé Por supuestamente Por el Ombligo Ombligal El ombligo Ombligal Ahí se dice Bueno Y ya Después El bebé Queda muerto Y la lechuza De va Supuestamente Esa es la leyenda ¿No? Bueno ¿Cómo Tiene que ver Esa historia Con mi vida? Supuestamente Y saben Que me gustaría Preguntarle A mis tías Porque Para que me Aclaren Un poquito Todo Pero De parte De mi papá En la casa De mi papá Vivían mi tía Mi papá Su mamá Y otros Primos Pero una casa Que estaba llena De mucha familia Típico Y una familia Latina Y nosotros Con mi hermana Pues visitábamos La casa De mi papá De vez en cuando Y una de mis tías Fue la que me contó De que A ellos La lechuza Los estaba molestando Cuando una de mis primitas Que ella Y ella es una gran mujer De hecho ahora Estaba En el cuarto Bebé Y que ellos sentían Que afuera En el patio De la segunda Segunda planta Había algo Que les estaba Como que Tocando la ventana Con garras Y eso Y en el techo Se sentía Que andaba algo Caminando Y entonces Mi tía Le pidió a mi papá Que se subiera Con la escalera Y que pusieran cruces En el techo De la casa Entonces mi papá Lo hizo Subió Y pusieron cruces Con una pintura Blanca Así Y supuestamente Las siguientes Noches Que venía Ese animal No se podía parar En el techo Porque estaban Las cruces Ahí Y pues Este Creo que después Bautizaron a mi prima Y todo pasó Pero mi tía Me contaba Así historias De que otra gente Esa No se iba Hasta que Lograba Su propósito Que era Chuparse la sangre Del bebé Y pues No sé Son leyendas Urbanas Yo nunca estuve En la casa De mi papá Cuando esto Aconteció Pero mi tía Cuando Yo regresaba Porque ella sabía Que a mí me gustaba Todo el El chisme De historias De miedo De terror Aunque soy bien cobarde Al mismo tiempo Pero ella me decía Me contaba Me decía Ay mi esposo Está haciendo ruido Mira que Paso esto Paso esto Paso lo otro Me contabas Es como yo me enteraba No hombre Pero gracias a Dios Que Diosito Protegió A mi prima De todo mal Y este Pero si hay mucha gente Que supuestamente Perdieron sus bebés Por esto Por eso Por la supuesta Lechuza Y que había Este En otras casas Una vez Dismitían que Alguien salió Afuera Y que Porque a esta lechuza Le gusta la sangre Le gusta Chupar sangre Y que Alguien Supuestamente En otra casa Onde había un bebé Pero luego Lo bautizaron Dice alguien Que alguien La vio parada Como ave Y como estilo Mujer Viejita Así parada Brincando En el techo Pero como volando Y brincando Como mitad ave Mitad mujer Así todo raro Pero eso es todo Lo que Quería compartir Con ustedes De historias De terrorcito Que me han pasado A mi Espero que Se hayan relajado Un poquito Con este video Y nos vemos En el próximo Bueno No se si se relajaron Porque en realidad Hasta me dio miedo A mi Pero quería contarles Estas historias Porque yo se que Igual que a mi Si miraron este video Hasta el fin Son Como se dice Ay se me olvidó La palabra No narcisistas Masoquistas Somos Masoquistas Nos vemos En la próxima Entonces Chao No narcisistas